Vamos a hacer un paréntesis, nos trasladamos de inmediato al Palacio Federal Legislativo. El exsecretario de Defensa, Mark Esper, sobre los planes de Donald Trump y Juan Guaidó para invadir a Venezuela y asesinar al presidente Nicolás Maduro Moros en su autobiografía titulada Un Juramento Sagrado. Es todo el punto, señora Presidente. En consideración a la propuesta del orden del día, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el orden del día de hoy, si no se manifestarlo con la señal de costumbre, queda aprobado. Se designa una comisión conformada por la diputada América Pérez, el diputado Pedro Infante, el diputado Cristóbal Jiménez, la diputada Robbex Apoleo, el diputado José Gregorio Correa, el diputado Luis Romero, el diputado Cristóbal Jiménez y el diputado Timoteo Zambrano, para que busquen al invitado de esta Asamblea Nacional, nuestro embajador representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, historiador Samuel Moncada, para que ingrese al hemiciclo de sesiones. Derecho de palabra al doctor Samuel Moncada, embajador representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, sobre la confesión del exsecretario de Defensa de los Estados Unidos, Mark Sperr, que abordará todo lo relacionado con los planes de Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, y Juan Guaidó, para invadir a Venezuela y asesinar al presidente constitucional de la nación, Nicolás Maduro Moros. Esta confesión, reseñada en su autobiografía, titulada Juramento Sagrado. El día de hoy, Samuel Moncada es el invitado de la Asamblea Nacional, precisamente para abordar a profundidad este tema y dar sus consideraciones sobre las implicaciones de este hecho sucedido en territorio estadounidense. Samuel Moncada es un historiador político y diplomático venezolano que se ha desempeñado como viceministro de Relaciones Exteriores para América del Norte, también como representante alterno ante la Organización de Estados Americanos, embajador de Venezuela en la Organización de las Naciones Unidas y también ha sido canciller de nuestra República. El presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, ha autorizado, ha designado a parlamentarios y parlamentarias integrantes de una comisión para acompañar a Samuel Moncada hasta el hemiciclo de sesiones. El embajador representante de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, historiador, profesor universitario, investigador de los hechos de la historia de Venezuela y del mundo. Ingresa al hemiciclo de sesiones el doctor Samuel Moncada, embajador representante permanente de nuestro país, ante la Organización de las Naciones Unidas y establece y se sienta en el sitio establecido por el protocolo de la Asamblea Nacional para esperar la autorización para iniciar este derecho de palabra que va a realizar hoy en la sesión ordinaria. Invitamos a ocupar la tribuna de oradores al embajador representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, historiador Samuel Moncada. Es autorizado por el diputado presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, a visitar la tribuna de oradores y a posicionarse para iniciar su intervención. Saluda a los integrantes de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional quienes reciben a este importante diplomático venezolano. Escuchemos. Gracias a todos los vocativos. Honorable diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Honorable diputada Iris Barrera, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Honorable diputada Vanessa Montero, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Ciudadanas Rosalba Pacheco e Inca Hinojosa, secretaria y subsecretaria de la Asamblea Nacional. Honorable diputadas y diputados de la Asamblea Nacional. Pueblo de Venezuela que sigue esta sesión a través de los medios. Compatriotas, hermanas, hermanos, todas y todos. Es un honor para mí estar hoy aquí presente en la Asamblea Nacional. La voz del pueblo, la representación del pueblo. Desde 1811, sin Asamblea Nacional, no existe república. La Asamblea Nacional tiene el papel de hacer las leyes, obviamente, de hacer contraloría al Poder Ejecutivo, pero también, y por eso que se llama también Parlamento, debatir, investigar y aclararle al pueblo de Venezuela los grandes problemas nacionales. Hoy estoy aquí para hablar de uno de los grandes problemas de nuestra nación, uno de los más graves problemas de nuestra nación, ¿cuál es? Todas las agresiones de carácter económico, pero sobre todo militar, que ha sufrido Venezuela en los últimos cuatro años, no nada más por parte de potencias extranjeras, sino dolorosamente con la ayuda de un grupo de dirigentes políticos venezolanos que colaboran y colaboraron en los planes de destrucción de Venezuela. Nunca, nunca en nuestra historia, he hecho un esfuerzo por revisar, ha ocurrido una situación como la que estamos viviendo hoy, nunca. Lo más grave que hemos visto nosotros es como en 1902, hace ya 120 años exactamente, cuando los puertos venezolanos fueron bloqueados por cinco potencias europeas y unas compañías norteamericanas de Estados Unidos pagaron a un grupo de venezolanos para que montara un ejército y se insurreccionaran en una revolución libertadora, le llamaron, contra el presidente general Cipriano Castro, que fracasó, pero nada de eso, por lo grave que sea, es tan grave como lo que estamos viviendo hoy. Y no nada más por las, le voy a contar que los ataques y todas las cosas, sino porque está ocurriendo contra 30 millones de venezolanos, increíblemente, mientras ocurre que todavía hoy está ocurriendo, la peor pandemia de la humanidad en más de 100 años. El mundo ayer, nada más en Estados Unidos, que lo quieren ocultar y normalizar como si no existiera, ayer, solamente ayer hubo 200.000 casos de coronavirus en Estados Unidos y actúan como si no existiera, como si eso hubiera acabado. Está presente y en los dos últimos años que hemos sufrido una de las pandemias más graves de la historia de la humanidad, se dedicaron a tratar de matarnos de hambre, de matarnos por enfermedad, de matarnos con ataques militares, de dividirnos, de provocar una guerra civil y todavía los agentes y los factores que están ahí siguen presentes. Esa es la alarma que vengo a traer. Entonces, para entrar directo al grano, por más de 20 años de historia, esto arrancó desde que el presidente Chávez ganó en 1999, ¿verdad? Pero 20 años de agresiones, el golpe de 2002, el desconocimiento de las elecciones de 2005, el desconocimiento de todas las otras elecciones, las insurrecciones pagadas por el exterior del año 2014, del año 2017, la declaración de Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para los Estados Unidos, una cosa increíble, absurda. Todo eso ocurrió, pero el periodo 2018-2022 es incomparablemente peor. Por eso digo, no hay comparación, yo diría desde la guerra e independencia, a una situación tan grave como esta y que no ha cesado, porque no estamos hablando de historia, y eso es lo más grave. El periodo de 2018-2022 se nos trató de matar por hambre, por enfermedad, y más de 30 millones de venezolanos fueron cercados por múltiples medidas, por una alianza multinacional. Ahí está Estados Unidos, el Grupo de Lima, 14 países, la Unión Europea, una alianza como nunca antes, ese es otro punto, nunca antes una alianza tan grande se había dedicado a destruir a Venezuela y atacar al pueblo venezolano. Y ocurrió, no nada más por potencias imperiales, ¿verdad?, sino porque un grupo de venezolanos se dedicó delideradamente a favorecer a estos intereses extranjeros. Eran potencias extranjeras atacando a Venezuela y venezolanos atacando a venezolanos. Todos sabemos, y ustedes más, actores principalísimos, todos, de lado y lado, todos, en lo que ocurrió en Venezuela en los últimos cuatro años, saben, si sumáramos las historias de todos, aquí fuera maravilloso, porque hiciéramos una gran enciclopedia de lo ocurrido, y tienen muchísimos datos de lo que ha ocurrido algunos públicos, otros personales, privados, otros que quizás sabremos más adelante, conocen la historia, pero hay ángulos de esta historia que están apareciendo recientemente y que necesitan ser conocidos por ustedes y por nuestro pueblo para elevar nuestro nivel de conciencia, de información, pero también para actuar sobre la realidad, porque como digo, esto no ha terminado. El método que voy a usar para exponer lo que viene a continuación es el análisis de tres documentos que son públicos, aquí, todo lo que voy a decir son hechos de la realidad comprobados, análisis histórico riguroso hecho por tres testigos que no son venezolanos, son interesantes, son tres voces norteamericanas de Estados Unidos que ven todo desde el punto de vista de Estados Unidos y que precisamente por eso sueltan ángulos, tienen ángulos de información que son más desconocidos para nosotros, es importante que nosotros los incorporemos a la narrativa de ellos. Son tres documentos, primero rápidamente examinaré el libro de John Bolton que fue asesor de, director del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos durante el año 2019, durante el periodo del presidente Trump, luego un documento que es público, pero veo que tampoco, no se ha trabajado mucho, que es la demanda en un tribunal de Florida de Jordan Goodrow contra el señor JJ Rendón donde echa el cuento exacto bajo juramento demandando por 30 millones de dólares al señor JJ Rendón por incumplimiento del contrato y cuenta cómo fue el contrato para asesinar al presidente Maduro, a la dirigencia nacional, pero entiéndase bien, a miles de dirigentes regionales y locales porque ese contrato duraba 497 días y se iba a ocupar de la limpieza de todo tipo de oposición al nuevo gobierno por la vía de la fuerza. Un asesinato en masa que se contrató y fue firmado por el señor Guaidó y sus adelatres, sus secuaces. Y el tercero, el que ustedes ya quizás más conocen, más reciente, el del señor Mark Esper, el libro Un Juramento Sagrado que fue publicado hace apenas dos semanas y contiene gran cantidad de información poco conocida hasta este momento. El primer punto, el libro del señor Bolton, La Habitación donde todo ocurrió, el mismo cuenta como desde el año 2017 hay un cambio con la llegada del presidente Trump a Venezuela porque, como he dicho, en los últimos 20 años hubo una serie de ataques de todo tipo, pero los ataques eran encubiertos, operaciones encubiertas, financiamiento, presiones diplomáticas, sabotajes. No se habían atrevido a proponer la invasión abierta y directa de Estados Unidos a Venezuela. El presidente Trump cambia eso. El primero que abiertamente dice, lo dijo en agosto del 2017, todas las opciones se han hecho en la mesa y estoy pensando en un ataque militar. Sorprendió hasta su propio equipo, que su propio equipo e incluso el propio Bolton dice, no, nosotros no estábamos de acuerdo con eso, es una locura. Y aquí tengo que explicar por qué, es una explicación que vale hasta para hoy, cuáles son los límites para este grupo de asesores militares para el uso de la fuerza directa. No es que nos quieren a nosotros, no les importamos para nada. Ellos lo que dicen es, no vamos a sacrificar vidas de tropas norteamericanas, sino sólo en casos donde la seguridad nacional de Estados Unidos esté en peligro. Y nosotros no consideramos a Venezuela un peligro directo para la seguridad nacional, ya veremos algunos casos donde sí llegaron a considerarlo. Mientras tanto, que se maten entre ellos, guerra civil, que se asesinen entre ellos, los matamos de hambre, los matamos de enfermedad, que Colombia invade, que Brasil invada, que los multinacionales latinoamericanos invadan, todo vale, menos nuestras tropas. Le metemos a la CIA, a las organizaciones internacionales, operaciones encubiertas, sabotajes de refinerías, todo, menos tropas abiertas porque no conviene. Si cruzan esa línea, sí nos metemos. Y lo que dicen todos es, hay maneras de hacer las cosas sin necesidad de aparecer nosotros primero. Ese es el criterio. Entonces, el señor Bolton dice, Trump se excedía, siempre estaba pidiendo bombarderos, siempre estaba pidiendo uso de tropas directas. Nosotros le decíamos, no es conveniente, vamos a hacer las cosas bien. ¿Ok? Un punto importante que es válido desde allá hasta acá es que el presidente Trump dijo, mire, nosotros vamos a hacer esto, no porque nos interesa Venezuela, ni siquiera, como dicen los pobres venezolanos, la situación tan difícil es decir, en Venezuela, no vamos por el petróleo. Le dice, la doctrina Monroe, donde, según los norteamericanos, la rescataron ellos, porque el presidente Obama, el grupo Obama había dicho, no, nosotros nos abandonamos esto, somos buenos vecinos. Y el presidente Trump dijo, rescatamos la doctrina Monroe otra vez, dice que todo el hemisferio, todo el continente, es territorio de influencia de Estados Unidos y le pertenece a Estados Unidos. El presidente Trump le dice, nosotros yo quiero, si nos metemos ahí, nos metemos por el petróleo, yo quiero esos campos petroleros y que todo, porque yo sé que en realidad Venezuela nos pertenece, eso es literal del libro del John Bolton, Venezuela nos pertenece y ese petróleo es nuestro y yo voy por el petróleo. Ese dato, muy importante, lo repite Mark Esper, tiene muchos aspectos en común, donde dice el presidente Trump, hablaba de los pobres, etcétera, pero no, mentira, él quería el petróleo y el modelo es como ya hizo en Siria. En Siria, todo el mundo habla de muchos países, pero nadie habla de la invasión de Estados Unidos a Siria, que invadió el este de Siria, hay tropas norteamericanas invadiendo ese territorio que es el área petrolera de Siria, están extrayendo petróleo de Siria, vendiendo petróleo sirio, sin permiso y en contra de las cartas de las Naciones Unidas del Derecho Internacional, acto de fuerza puro y duro, robándose el petróleo sirio, él dice, yo quiero que sea así como hicimos en Siria, o igualito en Venezuela. Otro punto incomún entre Bolton y Esper, y Gudro también, es que, lo voy a decir con mucha vergüenza, desprecian a la oposición que les pide ayuda, el enorme desprecio que sienten, Bolton y Esper repiten lo que dice Trump, literal, no culpen al mensajero, estoy repitiendo, dice Bolton y Esper que Trump decía, es que, el señor Guaidó es débil, no tiene, no tiene con qué, no tiene lo que se necesita, en cambio, Maduro parece fuerte, Maduro tiene coraje, palabras que no son mías, palabras del señor Trump, esos generales que lucen bien ahí al lado del padrino, eso no da buena imagen, vamos perdiendo, son cosas que dicen ellos en sus testimonios, y en cambio, este Guaidó no da la talla, de dónde salió este muchacho que nadie conocía, palabras textuales, no son mías, ese desprecio, donde Gudro, por ejemplo, desprecia a quienes firmaron el contrato, porque dice, además de que no se ponen de acuerdo entre ellos, se traicionan entre ellos, son traidores, porque además ni me pagan, y por eso es que lo está demandando, esta gente no tiene, poco confiable, no tiene dignidad, no tiene integridad, la conclusión de los tres es que este grupo de venezolanos que les pidió ayuda para invadir a Venezuela, no son confiables, ni son dignos, ni tienen integridad, eso es terrible, porque ellos creen en su cabeza que son salvadoras de Venezuela, y a los que les van a pedir la ayuda los están despreciando. Bolton tiene varios temas importantes, un punto importante que aclararemos desde ya, es que Bolton define las sanciones, ¿para qué son las sanciones? Él exigió, y veremos más adelante, él aplicó las sanciones más fuertes de la historia de Estados Unidos hacia Venezuela, se ocurrieron precisamente pocos días después, el 26 de enero del año 2019, después de la autoproclamación de Guaidó, pero cuando el propio secretario del Tesoro, Munchin, del presidente Trump, decía, esas sanciones son muy fuertes, nos van a afectar, cómo ustedes le van a quitar las tarjetas de crédito a los venezolanos, si estamos afectando a Visa, a Mastercard, Munchin se interesaba ahora por Visa y Mastercard, no los venezolanos, Trump decía, mira, es que ustedes no entienden cuáles son las sanciones, y dice así su definición exacta, pues, ¿para qué son las sanciones? Yo le llamo, las sanciones, es una palabra de Estados Unidos, porque ellos creen que tienen autoridad para sancionar, es decir, una autoridad que castiga, sanciona, pero nosotros no debemos usar nunca esas palabras, el lenguaje correcto es medidas coercitivas unilaterales que son ilegales de acuerdo al derecho internacional, actos de coerción, actos de fuerza, ilegales, que lo aplican no nada más contra Venezuela, sino contra un tercio de la humanidad, más de 39 países están bajo medidas de coerción económica, actos de agresión económica, pero Bolton dice claramente, las sanciones, como le llama a él, se tratan de el uso masivo del poder económico de Estados Unidos para avanzar nuestros intereses nacionales, ya está, entonces cuando dicen que si son personales o nacionales, que si a favor de la libertad o de la democracia, no, para avanzar nuestros intereses nacionales, para eso es que son las sanciones, y así lo hacen crudamente, y si ustedes no han entendido de qué se tratan, es por eso que lo hacen, dice Bolton, a sus compañeros del alto gobierno de Estados Unidos. Bolton comienza que cuando Trump se dio cuenta o pensó que era posible derrocar al gobierno Maduro por la vida de la fuerza, lamentablemente, el 4 de agosto del 2018, el 4 de agosto del 2018 cuando comienza el magnicidio frustrado contra el presidente Maduro en la avenida Bolívar con los drones, él vio las imágenes del caos que se creó cuando explotaron los drones en el aire, y él dijo otra vez, las palabras textuales, esos militares son cobardes, mira cómo corren, mira cómo corren, yo les puedo pasar, quisiera, se los paso luego, el video exacto donde él, al lado del presidente Duque, en las Naciones Unidas, en una reunión que tuvieron en septiembre, se burla de los militares norteamericanos y dice, no, tú no lo viste corriendo, y le pregunta al jefe del gabinete John Kelly, tú no viste esos militares venezolanos corriendo, ¿qué te parece? Los marines norteamericanos corren, y John Kelly dice, los marines norteamericanos no saben correr, y dice, ¿qué te parece? a decir, esos venezolanos, y dice, es fácil, es fácil que esos militares derroquen a Maduro porque son cobardes, es lo que digo, el desprecio que le tienen a todos los venezolanos, no sé por qué no nos enervamos más de esto, pero el punto es que él tomó la decisión el 11 de agosto, le dijo a Bolton, hazlo, tengo cinco veces pidiendo que se deshagan de Maduro y no lo hacen, hazlo, y ahí empezó, ahora sí en serio, la planificación para derrocar al presidente, al gobierno revolucionario, a todo el gobierno, a la república, por favor, esto no es ni el presidente, ni el gabinete, ni el PSUV, ni a la república entera convertirla en colonia. La oposición venezolana, ese sector que se acercó, que conformó luego con Guaidó, se le acercó ya en diciembre y le pidió ayuda, diciembre del 18, dijo, vamos a tomar el poder, vamos a declararnos, autoproclamarnos presidente y tomar el poder ejecutivo, necesitamos su ayuda y desde diciembre todos acordaron con Colombia, con Brasil, con Canadá, con Chile, acordaron que iban a actuar en conjunto y cuál era la acción, era un golpe de Estado, la gente cree que el golpe de Estado era nada más el 30 de abril, son cuatro ataques, el primer ataque ocurrió el 23 de enero con la autoproclamación que se esperaba que se desatara un golpe de Estado en ese o en los siguientes días inmediatos. La acción de Estados Unidos era coordinar internacionalmente un bloqueo económico total de Venezuela, la destrucción total de la producción petrolera, si así va duro, le quitamos el petróleo, no aguanta una semana, esa era la expectativa, a todos le vendieron ese cuento. Sin petróleo esto no dura una semana y por eso únanse todas las compañías petroleras porque van a tener más ganancias luego porque todos los contratos son para ustedes. Trump pidió en la planificación del golpe el 23 de enero, literalmente, le dan a Bolton, dice, yo pido que Guaidó que Guaidó su lealtad exclusiva solo a los Estados Unidos y a más nadie, a más nadie y que esos contratos petroleros con Rusia y con China sean eliminados y me los dé a mí. Esos contratos van a ser para compañías norteamericanas y se planificó un programa económico de expansión de los programas de las compañías norteamericanas en Venezuela y cuando se autoproclama el 23 de enero Guaidó a los dos días, día anterior lo llamó Mike Pence, vicepresidente, le dijo, te deseo lo mejor, estamos contigo, hablaron por teléfono y dos días después John Bolton anunció el mayor bloqueo histórico económico en la historia de Venezuela más que los puertos de 1902, por eso digo, más que todo lo que había ocurrido hasta ese momento del 19, hasta ese momento era todo malo pero incluso vino peor, dijo, bloqueado todos los fondos de PDVSA, 7 mil millones de PDVSA literalmente quitados, CITGO, Banco Central, empezaron a llamar a todos los bancos centrales de todo el mundo, no permitan que las cuentas del Banco Central venezolano sean movidas, todas las agencias de PDVSA y todo dinero de Venezuela en el exterior, decenas de miles de millones de dólares no podían ser colocados, desconocimiento inmediato y absoluto y hay un video de Bolton diciendo llamo a todos los países del mundo que desconozcan de inmediato al presidente Maduro y reconozcan a Guaidó para los que no sepan el efecto de eso en la economía es que por ejemplo nosotros hoy tenemos 6 mil millones de dólares en el Fondo Monetario Internacional que no es prestado, que son nuestros, que tenemos derecho a usarlos mañana como si fuera una cuenta personal de ustedes en un banco, son de la nación, son del pueblo venezolano, no son de Maduro, son del pueblo venezolano y están ahí por derecho de Venezuela en el Fondo Monetario Internacional, pero no podemos usarlo en medio de esta terrible situación, la pandemia, etcétera, la falta de alimento, lo que sea que haya pasado en los últimos tres años, porque el Fondo Monetario dice que tiene dudas acerca de si el gobierno legítimo de Venezuela es Guaidó o es el presidente Maduro. Nos robaron los 6 mil millones de dólares, ahí están, el oro de Estados Unidos, volto en cuenta como el primer, el ministro de Relaciones Exteriores británico, Hunt, se apareció en Washington y dijo, ¿cómo colaboro? Yo voy a colaborar con ese golpe quitándole el oro de Venezuela en el banco de Inglaterra de Londres, no se lo voy a dar, está bloqueado y todavía lo tienen, se lo robaron, 1.200 millones de dólares en oro. La idea era matarnos por hambre, matarnos, secar todas las fuentes de recursos de Venezuela, que no hubiera gasolina, que no hubiera nada y que nosotros como lamentablemente como ratas encerradas en una jaula nos matáramos entre nosotros. Crear las condiciones, degradar la vida interna de los venezolanos a tal punto que nosotros nos íbamos a matar entre nosotros y ellos venían a salvarnos en una operación humanitaria, una invasión multinacional, ellos venían a darnos comida, como luego quisieron hacer y veremos en los puentes de Tiendita. Esa operación fracasó, ellos llamaron inmediatamente el 23 de 26 de enero, Bolton dice, llamo a los militares de Venezuela a que se unan a Guaidó, todos vamos bien, vamos, y estaban pensando que el gobierno iba, que el golpe estaba funcionando, no funcionó ese golpe y dijeron tenemos que arriesar, arriesiar, hubo cuatro ataques, el segundo ataque después del 23 de enero es el ataque que ocurrió el 23 de febrero, precisamente un mes después, todo estuvo planeado con el apoyo del gobierno colombiano, del gobierno de Paraguay, del gobierno de Chile, que aparecieron en la frontera con Cúcuta, la OEA, y ustedes conocen más que yo esa historia, pero le voy a dar dos detalles que son muy, muy, a mí me parecen los más importantes de todo, todo es importante, pero estos dos tienen que estar en la punta. Uno, ese día, además de que se buscaba una guerra civil, un golpe militar, ese día estaban preparados cientos de mercenarios en la frontera venezolana dispuestos a ingresar a Venezuela, estaban listos, armados y preparados, estaba lista la operación, eso lo dice Bolton, pero peor aún, eso no es lo más grave, Bolton revela en su libro que había el plan A que no estaba funcionando, el de los puentes, las piedras, las bombas molotolos, que uno vio, el plan B era mucho más grave, el plan B era que ellos esperaban que Colombia invadiera Venezuela, ellos esperaban que el ejército colombiano directamente entrara en territorio venezolano, no mercenarios, tropas colombianas formales, uniformadas, lo esperaban, y Bolton dice en su libro que lamentablemente ese plan no funcionó porque a los colombianos se les enfriaron los pies, dice él, palabras literales, se le enfriaron los pies, y por qué se le enfriaron los pies a los colombianos, porque los colombianos tenían una tradición, según Bolton, nada de esto que estoy diciendo son mis palabras, tenían una tradición de guerra contra guerrilleros, una tradición de guerra contra insurgente, y no tenían la práctica de una guerra contra un ejército formal, y entonces ese nuevo tipo de guerra lo frenó y dos veces dijo lamentablemente le faltaron los nervios a los colombianos para actuar, eso es lo más grave que yo creo que nosotros no tenemos al frente de nuestros pensamientos de lo que realmente iba a ocurrir ahí, una invasión multinacional donde Estados Unidos por supuesto iba a estar detrás de Colombia apoyando como la OTAN está detrás ahora en las guerras, en el conflicto de Europa Oriental, donde no iba a haber muertos ni soldados norteamericanos por ningún lado pero no íbamos a matar colombianos y venezolanos, solo uno de los crímenes más graves contra la historia de nuestras dos naciones, contra la historia del pueblo colombiano y del pueblo venezolano que nos pusiera Estados Unidos a matarnos entre nosotros, un crimen histórico que no tiene en verdad Parangón. El tercer ataque fracasó el 23 de enero, ¿verdad? El tercer ataque ocurrió el 7 de marzo, el 7 de marzo, un mes después, esto no tenía descanso, el 7 de marzo se preparó uno de los mayores actos terroristas contra la infraestructura vital, contra nuestra nación que ha ocurrido en nuestra historia. Fue el gran apagón eléctrico. Todo el mundo dice, eso era porque ese gobierno corrupto tenía esos sistemas eléctricos descuidados, eso fue lo que dijo Bolton, lo que dijo Marco Rubio, lo que dijeron todos, pero yo le voy a dar este dato, el propio Bolton dice, que cuando, él no lo va a contar completo, ¿verdad? Porque tiene restricciones de seguridad, pero él dice, cuando yo vi ese apagón, yo dije, aquí hay la mano o de la oposición o de alguien, él no dice quién, alguien, que parece que tomó el asunto en sus propias manos, él lo dice, eso no fue natural, eso ocurrió por mano de alguien, eso es el único dato que él dice, pero yo le pongo a ustedes que consideren este segundo dato, que no está en ninguno de esos libros, el 7 de marzo de la mañana, hubo una audiencia en el Senado, con el Senado del Congreso de Estados Unidos sobre Venezuela, llevaron autobuses enteros, centenares de venezolanos de Miami, fueron a escuchar al senador Barco Rubio que iba a hablar de la situación venezolana, ese 7 de marzo en la mañana, el senador Barco Rubio dijo textualmente lo siguiente, mi primer pensamiento, perdón, aquí está directo, lamento informar, estamos hablando de la mañana antes del apagón, lamento informar que el sufrido pueblo de Venezuela está a punto de experimentar la más dramática escasez que jamás haya enfrentado, cuyas implicaciones no podemos predecir completamente, pero nada de ello se debe a ninguna de las acciones tomadas por los Estados Unidos hasta el momento, todo lo que va a ocurrir, va a ocurrir, pero no los Estados Unidos que lo hacen, pero qué poder adivinatorio tenía Marco Rubio para saber lo que pasó en la tarde que fue el apagón gigantesco nacional que duró una semana y que obviamente fue un ataque terrorista contra la infraestructura vital, algo que está penado, o sea, es derecho internacional violatorio de todas las normas de las Naciones Unidas, resoluciones enteras, eso es terrorismo puro y duro y a nosotros no lo hicieron, con apoyo de la oposición nacional, porque el problema está en que el apagón eléctrico era para otra vez degradar las condiciones de vida, generar el caos interno, facilitar un conflicto interno, movilizar a fuerzas golpistas, crear una guerra civil y que Estados Unidos invadiera, eso es el propósito de todo esto, y yo en verdad un reconocimiento a todos ustedes, a todo el pueblo de Venezuela que aguantó esa semana sin luz los hospitales, las escuelas, la comida, las medicinas, al presidente Maduro, a los técnicos, a la vicepresidenta Delsi que estaba a cargo de la crisis, en verdad esa resistencia, esa unidad hizo que Venezuela venciera ese ataque que todavía hoy muchos dicen no, es que ustedes tenían eso tan mal cuidado que eso se daño solo, ¿entienden? Nunca fue así, nunca fue así, y luego después de fracasar ese ataque del 7 de marzo vino el que tenían más preparado porque era una cadena que fue el golpe del 30 de abril, el golpe del 30 de abril otra vez el día siguiente enero, febrero, marzo, abril todo en conjunto era un golpe montado otra vez con sectores internos que esperaban que hubiera un conflicto un choque interno y que las fuerzas externas estaban preparadas para intervenir lo importante de esto es que la oposición estaba en permanente contacto ese grupo en particular estaba en permanente contacto con el gobierno de Estados Unidos y había una coordinación internacional de varios países latinoamericanos recuerden incluso para que tengan todos recordemos porque eso lo sabemos todos cuando ocurrió el problema del choque en Cúcuta en la puente de Tienditas al mismo día atacaron un cuartel venezolano en la frontera con Brasil era una operación coordinada por las dos fronteras igual acá se esperaba una gran movilización popular el 30 de abril que era para el primero de mayo realmente y se esperaba un choque militar fracasó y ahí es cuando Trump dice no es que con Guaidó no se puede este hombre no tiene con qué este es débil y se desinteresó hasta ahí llega el cuento de Bolton muy interesante paso con Bolton al segundo punto y es Goudreau el documento de Goudreau y por qué es como Goudreau porque increíblemente Goudreau en su demanda hace una demanda formal bajo juramento en un tribunal de Florida diciendo todo lo que digo juro que es verdad y porque quiero que esta gente me pague 30 millones de dólares por daño y perjuicio y Goudreau cuenta que si Bolton cuenta hasta el 30 de abril del año 19 Goudreau arranca en mayo del 2019 increíblemente fracasa el golpe del 30 de abril y ya en mayo está esta misma gente buscando compañías extranjeras que ahora asesinan que firman un contrato de asesinato del presidente Maduro de la dirigencia nacional y como digo lean bien el contrato de las dirigencias regionales y locales porque era un contrato por 497 días ¿qué dice Goudreau? Goudreau dice ya en mayo del 2019 yo me estaba reuniendo con los agentes de la oposición venezolana o del gobierno legítimo como dice él y estamos discutiendo las condiciones él nombra muy importante que Goudreau siempre dice yo siempre estoy convencido y lo juro aquí el gobierno de Estados Unidos estaba detrás de este proyecto ellos sabían ellos me apoyaron el gobierno de Colombia estaba detrás de este proyecto ellos sabían ellos me apoyaron eso no era yo como un loquito solo con dos gatos nunca fue así yo tenía el apoyo de todos ellos y el contrato era un trato de asesinato en masa ustedes ya lo conocen los detalles grandes 212 millones de dólares 50 millones de dólares en el primer gracias el primer el primer pago y iba a durar 497 días iba a pagar con barriles de petróleo y decía una de las cláusulas por cierto que se aplicó dice si fracasa el presidente Guaidó va a negar cualquier contacto con esta operación y si triunfa todos vamos a tener el crédito por nuestra victoria el gudro da detalles interesantes él nombra a representantes de Estados Unidos que dice son mi contacto con el gobierno de Estados Unidos Keith Schiller que era el jefe de seguridad personal del presidente Trump por 20 años no un hombre nombrado por el gobierno el amigo personal de Trump por 20 años que lo viene cuidando de que era empresario casi que su papá se lo puso ahí para que lo cuidara Keith Schiller tenía una empresa tenía contactos con el presidente Trump y dijo yo voy a ser quien te busque las licencias para que tú puedas comprar las armas y te voy a hacer todos los contactos Roencraft una cosa impresionante parece un cuento millonario heredero de la familia famosa esta que fabrica los quesos crack esos quesos filadels esos quesos crema bueno el millonario heredero de esa familia de ese negocio aventurero iba a invertir para ganarse los 200 millones de dólares y contratos exclusivos porque se lo dice contratos exclusivos con el gobierno y con nuestras compañías en toda la etapa posterior del gobierno que se iba a instalar luego cita directamente al director de política de la oficina del vicepresidente Mike Pence un señor llamado Drew Horn él dice ese señor era mi contacto me reuní 4 o 5 veces con él en Washington y me dijo te voy a conseguir la licencia para que consiga la salva el vicepresidente Pence está de acuerdo y luego cita otro Jason Beasley de la oficina de veteranos amigo también de este grupo de Mike Pence que también estaba participando lo interesante es que esto es gudró pero conseguimos en el libro de Esper una ratificación de todo lo que viene diciendo cuando Esper cuenta en la reunión del 5 de febrero del 2020 como venían discutiendo distintos modos de atacar a Venezuela y se lo vamos a contar con más detalles pero salió en medio de la conversación alguien estaba Guaidó Julio Borges y Carlos Vecchio y uno que no era Guaidó dice él no señala quién dijo literalmente no te preocupes que tenemos un plan abajo en Florida que está en preparación está casi listo es una de las maneras en las que vamos a actuar contra el presidente Maduro y Mauricio Claver Carone que era el jefe del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional que estaba presente en esa reunión donde estaban todos los ministros del presidente Trump sonrió y asintió diciendo eso está bajo control el propio Esper dice en su libro que esa es la confirmación que lo que luego ocurrió meses después en Venezuela en mayo del 2020 era lo que esta gente estaba hablando porque este contrato fue firmado en octubre del 2019 digo en mayo se empezó a discutir y en octubre del 2019 se firmó aparece la firma del señor Guaidó en ese contrato literalmente luego Guaidó dice ahora que eso es una maniobra del presidente Maduro que toda esa operación fue planeada por Maduro para engañar al mundo que no tiene nada que ver con eso que fue Maduro incluso hay una señora que está presa en Colombia que participó en los campos de emprendimiento una señora venezolana participó en campos de emprendimiento viajó con el señor Gudro varias veces un avión privado de Miami a Colombia conoce todos los detalles y ella dice siempre yo estuve en contacto permanente con la inteligencia colombiana siempre les dije me dijeran que cambiaran los teléfonos que no hablaran por aquí esa señora hoy está presa en Colombia acusada de ser agente de Maduro es increíble como traicionan a su propia gente los usan los destrozan los destruyen y los traicionan el señor Gudro en esa misma demanda cita al general Eliezer Camacho Jiménez comandante de policía del departamento del Valle de Aburrá del distrito metropolitano del departamento del Valle de Aburrá ese comandante Eliezer Camacho Jiménez es que se reunió con él varias veces en persona le ofreció el aeropuerto para movilizarse le campos de entrenamiento para los mercenarios y pasó a Venezuela privilegiado al momento del ataque también se les propuso que hicieran un grupo armado para combatir al ALN dentro de Colombia pero eso era un negocio secundario el primer negocio era el ataque a Venezuela esta gente que como quiero que quede claro que el gobierno de Colombia el gobierno de Estados Unidos sabían todo protegieron siempre estuvieron presentes inteligencia operaciones Esper se cuida la espalda en el libro diciendo yo no sabía le pregunté a la directora de la CIA tú sabes lo que están hablando dijo no yo no sé pero voy a averiguar detalle interesante es que noticias de prensa investigaciones que se hicieron después que por cierto el Goudreau hoy está haciendo una película sobre todo lo que pasó ahí le va a sacar el dinero él dice que a mí la CIA me llamó en Jamaica y me dijo que estás haciendo tú y yo le conté y la CIA sabía exactamente todos los planes y la DEA en Colombia también sabía la DEA era participante esencial de todo esto lo que quiero decir es que yo sí y Goudreau donde está hoy está viviendo normalmente en Estados Unidos no está escondido no está perseguido está más bien él demandando ejerciendo su derecho a la compensación y protegido por el gobierno de Estados Unidos uno de los principales asesinos del gobierno de Estados Unidos contra nuestro pueblo y ese señor está ahí hablando el señor Goudreau Jordan Goudreau cita del lado venezolano sus contactos Juan Guaidó Leopoldo López se reunió con él dos veces por vía azul impresionante Leopoldo López estaba el 30 de abril tumbando el gobierno salió y se escondió una embajada ¿verdad? 30 de abril y el 5 de mayo ya estaba hablando por Zoom con Goudreau con Jordan Goudreau planificando los pocos días desde la embajada de España donde estaba escondido porque Leopoldo López duró varios meses luego en Venezuela en la embajada de España desde la embajada de España estaba planificando el asesinato de nuestro presidente con unos mercenarios extranjeros Goudreau también cuenta le digo los nombres Juan Guaidó Leopoldo López Carlos Vecchio Lester Toledo Jorge Betancur Sergio Vergara a quien Juan Guaidó le firmó un nombramiento como representante especial para todas las operaciones en el exterior y JJ Rendón quien le firmó un pagaré de un millón 500 mil dólares que nunca lo pagó y por eso es que este lo demanda por estafador la demanda es por estafa no es por asesinato ni gran crimen el problema es el dinero como siempre acá ya digo otra vez 212 millones de dólares 50 millones el primer pago se pagaba con barriles de petróleo la jurisdicción era en Florida si había alguna dificultad eran las leyes de Estados Unidos las que valían no las leyes de Venezuela es decir este acto criminal firmado como nunca antes como nunca antes hemos visto un contrato formalizado para asesinar al presidente y a miles de venezolanos con extranjeros eso lo firmó este grupo de venezolanos y si creen que era falso que es mentira lo que pasó en Haití es el mismo modelo se firmó con un contrato con empresas en Miami con mercenarios colombianos con financiistas norteamericanos y ahí si tuvo éxito vean la gravedad de lo que estoy diciendo esto no es fantasía ya ocurrió y esta gente está libre y el gobierno de Colombia los protege el gobierno de Colombia es de Ocrancara y caballeros honorables los mercenarios colombianos que están en Haití y ahora algunos en Estados Unidos presos para un momento con Goudreau y ahora si pasamos al tema quizás menos conocido que es el de Mark Esper porque Goudreau cubre ese periodo desde mayo del 19 hasta mayo del 20 y Esper cubre el periodo desde todo el año 20 realmente que es el periodo que no está cubierto por los documentos anteriores y que ahora nos estamos enterando el testimonio el testimonio de Esper es importante porque el mismo dice antes de publicar este libro yo me tardé seis meses dice publicando lo terminé lo quise publicar y no pudo salir a la calle a la luz pública porque el pentágono me lo prohibía me impedía sacar este libro y yo tuve que negociar con ellos que todo lo que yo dijera ahí era verdad no mentía y ellos me quitaron mucha la información que yo tenía puesta ahí pero todo lo que sale está vetado está aprobado por el pentágono por eso quiero decir que esto no es un invento de esto no es un chisme una falsedad el pentágono aprobó de hecho porque él demandó al pentágono y luego una negociación ese libro que salió es resultado de los expertos del pentágono diciendo esto es lo que puedes publicar que es verdad y luego dice por ejemplo hay una nota para que vean la validez del testimonio si esto es un invento él dice mire a mí una vez Trump me llamó y me dijo yo quiero acabar con los laboratorios de cocaína en México y quiero que le mandemos unos misiles ya le mandamos unos misiles esta noche y los explotamos y él dijo mire presidente eso es un acto de guerra eso no se puede hacer no, no, no nadie se va a dar cuenta tranquilo yo mismo digo que yo no sé de qué se trata dale y entonces la cosa era tan loca era tan desvariada todo tan que él dijo yo no puedo poner eso en el libro porque nadie me lo va a creer y él mismo dice yo hablé con dos miembros del gabinete que me lo recordaron luego me dijeron ¿tú te acuerdas aquella vez que el presidente Trump dijo que le tiraron los misiles a México? le digo gracias porque yo no lo iba a poner en el libro pero ahora que tú también estás testigo sí lo voy a poner porque ya tengo alguien que corrobora y él dice yo le mandé estas copias de este libro a 15 ministros o secretarios de Estado secretarios del gobierno que lo leyeran que lo leyeran y me corroboraran si lo que yo estaba diciendo ahí era falso y me lo devolvió diciendo tú lo que estás diciendo ahí es verdad o sea lo que quiero decir es que esto no es un invento esto no es una conversación un barro esto está corroborado entonces otra vez ¿qué dice Vesper sobre este tema? dice el presidente Trump lo que quería era el petróleo y el presidente Trump le pidió a Guaidó lealtad personalísima y Guaidó se la ofreció luego dice Guaidó es débil Maduro es fuerte y él dice lo mismo no debe haber ataque militar directo solo en caso de que la seguridad interna de Estados Unidos esté en peligro lo demás son ejercicios coloniales de dominación de expansión ahí tenemos 100 maneras de hacer cuatro eventos o los distintos eventos de el 5 de febrero del 2020 en esa reunión muy muy grave Trump ya no creía en en Guaidó todos los informes de la CIA el mismo dice dice Guaidó no tiene popularidad Guaidó no tiene futuro el gobierno está unido ahí no hay nada que hacer pero como Guaidó se le había acabado ese año y todos esperaban que se le acabara el gobierno él le da como un nuevo empuje pero él no cree personalmente en Guaidó Guaidó aparece ahí y Trump le preguntó ya no cree que él puede hacer nada por eso la pregunta va directo Trump que siempre pedía ataque militar ¿qué haces tú si nosotros mandamos a nuestros militares directo a Venezuela y nos deshacemos de Maduro ¿tú qué piensas? dame tu opinión y él dijo presidente toda ayuda se lo agradecería esa es la respuesta del señor Guaidó y inmediatamente dice también hay unos venezolanos en Colombia que quieren liberarse por sí mismos dijo esta es la oportunidad porque yo no quiero mandar tropas norteamericanas no quiero que americanos derramen su sangre por estos venezolanos que derramen ellos la de ellos y le dijo mira esto está interesante ¿tú qué pensarías? si nosotros entrenamos a esos venezolanos que tú dices que están dispuestos ¿qué te parece si los entrenamos? lo hemos hecho en muchos lados en Nicaragua tenemos experiencia ¿tú estás de acuerdo con eso? y Guaidó no hallaba que responderle se lo preguntó tres veces en esa reunión y Guaidó no respondió al punto que dijeron que es muy complicado y tarda mucho tiempo esperdice en sus propias palabras ahí fue cuando entendí que estos personajes estaban aquí porque decían háganos ustedes el trabajo que es más fácil o sea y van ustedes y el resto de la discusión se concentró en distintas formas de ataque militar a Venezuela que proponían porque hay un cambio importante Trump estaba un poco solo mientras estaba John Bolton y otros en el gobierno pero cuando llegó Robert O'Brien junto con Mauricio Quelaver Carones tenía Trump dos aliados dentro del gobierno que decían sí ataque militar directo vamos con todo que eso se puede y otro grupo que decía hay otra manera de hacer las cosas en esa misma reunión se derivó luego como él dice literalmente a una operación de pequeña escala más específica directo contra el presidente Nicolás Maduro y ahí empezamos a discutir básicamente el asesinato todos estaban de acuerdo y fue cuando uno de los grupos de los venezolanos dijo tenemos algo preparado que terminó siendo lo de Goudreau la idea era como dice el propio Esper ellos querían luchar hasta el último soldado de Estados Unidos para liberar a Venezuela pero ellos no iban a poner nada él los despreciaba dice esta gente no tiene integridad no tiene dignidad no está dispuesta a pelear por su país esto no es la gente que yo esperaba él también le pierde respeto a esa comisión lo dice y ratifica lo que dice el contrato de Goudreau la reunión del 5 de febrero abrió las puertas para todo lo que sigue miren lo que sigue el primer plan después de febrero en marzo de 2020 la locura el Consejo Nacional de Seguridad Nacional le propone a todo el grupo y al presidente Trump un bloqueo naval total a Cuba y Venezuela todo que separen todos los barcos vamos a meter fuerza aérea fuerzas navales como Cuba en la crisis de los misiles del año 62 que no pase nada porque la troika del mal que era Nicaragua Cuba y Venezuela tiene que ser destruida toda de un solo golpe y si eliminamos eso ahí los matamos a los dos de un solo tiro bloqueo naval esa fue la propuesta y Esper y el otro grupo del Pentágono decía bueno pero ¿cuál es la base? es un acto de guerra usted hace eso es un acto de guerra en el derecho internacional ¿cuál es la base? o sea esos son barcos petroleros ahí lo que está pasando es nada ilegal y ni siquiera hay armas eso es comida petróleo ¿qué es lo que ustedes están queriendo parar? ¿cuál es la base? y si asaltamos esos barcos y nos ponen oposición ¿cuál es la fuente legal para dispararles? y si mueren los soldados norteamericanos ¿cómo los justificamos? pero además si atrapamos el barco ¿qué capitanes mandan en esos barcos para llevarlo a puertos? son detalles técnicos de una operación y si le quitamos el petróleo ¿qué hacemos con ese petróleo luego? todas esas respuestas no estaban respondidas y por eso pasaron una segunda fase que seguían pensando no fue que lo eliminaron sino vamos a hacer reunirnos vamos a volver a discutir y vamos a tener respuesta a todos esos puntos luego un siguiente plan fue un bloqueo la detención de los barcos petroleros ya no total sino todos los barcos petroleros venezolanos los vamos a parar en el mar todos con la fuerza militar los vamos a quitar el petróleo le vamos a secar el petróleo cuando en Venezuela y aquí lo que quiero que vean es lo más grave ya estamos hablando del 2020 ya estamos hablando del coronavirus ya estamos hablando de las colas en Venezuela porque no hay gasolina del problema con las vacunas que no existían las medicinas los hospitales la luz todo lo que ustedes saben esta gente estaba planificando quitarle todo a Venezuela todo bloqueo total ni un solo barco que saliera de Venezuela igual la misma discusión cuál es la fuente legal que vamos a hacer con estos barcos y que cómo podemos responder decían vamos a responder a esto hubo un cuarto plan en marzo de 2020 26 de marzo fíjense que ya le dije bloqueo naval acudo de Venezuela todos los barcos petroleros de Venezuela que fueran detenidos el cuarto plan era como Trump quería ataque militar directo le desviaron la atención el fiscal general Bill Barr dijo mira aquí hay una manera de hacerlo que no es con ataque militar podemos usar fuerzas policiales ¿cómo? bueno hay un problema de droga que a Trump le preocupaba mucho la droga en Estados Unidos y ahora vean cómo se enveneran ellos con su propia propaganda Venezuela es el principal productor de droga de la región entonces nosotros vamos a usar las fuerzas para si le cortamos al gobierno de Venezuela toda la droga va a quebrar porque ellos viven desde la droga miren lo que están diciendo como Venezuela vive de la cocaína si le paramos los barcos de cocaína a Venezuela no va a resistir ese gobierno y vamos a dedicarnos a salvar a la juventud norteamericana de la droga al mismo tiempo que derrocamos a Maduro porque vive de la droga obviamente y Trump lo compró dijo sí, sí yo quiero ese plan es el que me gusta vamos a darle y lo hicieron pero la droga que consiguieron fue la droga que 80% se va por el Pacífico que es droga colombiana porque el principal productor de droga del mundo y de cocaína es Colombia el principal productor y el principal exportador y lo que consiguieron y mostraron no era venezolano pero ese era lo que quiero que vean con esto es como una política antidroga hecha por la EA y todo un plan lo corrompieron para usarlo contra el gobierno de Venezuela y decir que iban a derrocar al gobierno de Venezuela porque estaban luchando contra los drogos igual pasa con la lucha contra el terrorismo otra propuesta fue incorporar a Venezuela en la lista de países que apoyan el terrorismo esa lista que está incluida Cuba es una lista que no tiene ninguna credibilidad porque donde apoya Cuba al terrorismo pero donde apoya Venezuela al terrorismo el mundo no lo iba a creer sin embargo todo el apoyo que le dieron al plan de Gudro a la operación Gedeon desde Venezuela desde Colombia contra Venezuela que es terrorismo ese se les olvidó ese plan de meter a Venezuela en la lista contra el terrorismo que también es la corrupción de la lucha contra el terrorismo así como la corrupción de la lucha contra la droga usando la DEA para esto también fue pospuesto la CIA como digo todos los informes de la CIA eran por ahí no es por ahí no es viene un tercer plan el cuarto quinto plan en este caso dice nosotros queremos parar los barcos petroleros ya no de Cuba ya no de Venezuela si ustedes recuerdan mejor que nadie cuando no había gasolina en Venezuela venían unos barcos iraníes con petróleo aquí no había gasolina en las estaciones de gasolina venían con material para las refinerías y en algunos casos literalmente combustible directo venían barcos iraníes y ellos dijeron vamos a usar la fuerza para frenar esos barcos iraníes vamos a atacar y se los vamos a quitar otra vez dijeron cuál es la base legal si los iraníes se nos oponen no es mejor el uso de la fuerza y ahí se fueron más aún todavía dijeron tú estás arrastrando los pies le dijeron a Esper no quiere meterte en el negocio militar vamos a proponer un ataque aéreo directo al puerto de José directamente lo dice y eliminamos toda la salida y entrada de petróleo así no va a entrar petróleo iraní ni sale petróleo de ese lado bombardeo al puerto de José lo dicen literalmente ellos dicen hay mejores maneras de hacer esto y aquí es donde quiero que vean además de la locura de atacar al puerto de José con un bombardeo el general Milley Mark Milley que es el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que todavía hoy está en ese puesto él dijo no nosotros queremos actuar de otra manera queremos con operaciones encubiertas con ataques cibernéticos con actos clandestinos no abiertamente eso no se debe hacer y ahí todos se pusieron de acuerdo en idear un nuevo plan y el plan es el siguiente los barcos petroleros iraníes que vengan a Venezuela no vamos a usar la fuerza militar sino vamos a usar la amenaza y la coerción y el soborno vamos a llamar a los capitanes y le vamos a pagar vamos a llamar a los dueños de las empresas y le vamos a pagar o amenazar lo vamos a llamar a las compañías de seguro lo vamos a amenazar y eso sí le funcionó en agosto del 2020 cuatro tanqueros iraníes fueron no por la fuerza se entregaron directamente a fuerzas navales norteamericanas con 1.1 millón punto 100 mil barriles de combustible que se lo llevaron se lo robaron y lo vendieron que venía a Venezuela a salvar la gasolina a ponerle las bombas de gasolina a salvar las carros los venezolanos las ambulancias todo lo que se necesita se lo robaron pero fíjense que sí lo hicieron por las vías que les estoy diciendo funcionó y todavía están dispuestos permanentemente a comprar capitanes a comprar empresas navieras todo eso es un plan que sigue haciendo el ataque aéreo fracasó se fueron con los ataques cibernéticos se fueron con los cuatro barcos y lo que quiero que vean es que en medio de la mayor pandemia del mayor sufrimiento hambre enfermedad medicinas vacunas esta gente estaba toda trabajando por la destrucción del pueblo venezolano de nuestra vida esto no es los cuatro dirigentes esto no es Diosdado Cabello y sus amigos no, así no fue nunca eran las señoras los niños los enfermos los que tienen diálisis los que trabajan en las clínicas todo el mundo toda la vida normal y corriente de todos los venezolanos sean de oposición sean del gobierno nuestras familias están aquí ellos iban a sufrir y por eso esta mezcla de sanciones junto con ataques militares y con presión el propio expert se justifica diciendo mira le dice al presidente Trump mira presidente Trump yo no estoy negándome al ataque militar mire todo lo que estoy haciendo y hace una lista yo mando aviones B-52 bombarderos saliendo de Luisiana toda la semana salen de los aeropuertos de Luisiana y pasan por toda la frontera entre Colombia y Venezuela amenazando a Venezuela con bombarderos yo lo hago para que sepa que estamos ahí yo mando barcos a las costas venezolanas al límite a 14 kilómetros que el límite del mar territorial la zona económica exclusiva es como 200 kilómetros pero ahí pueden entrar el mar territorial son 12 kilómetros ellos ponen el barco en el 13 kilómetros y esos barcos tienen misiles que llegan a más de 100 kilómetros y nos pusieron barcos misilísticos a 13 kilómetros de Caracas en frente de la Guaira diciendo yo puedo bombardear Miraflores o la Huertetiuna o esta misma asamblea nacional la puedo bombardear de mi barco que están ahí a 13 kilómetros de la Guaira lo han hecho varias veces yo mando aviones de guerra por la zona de información aérea de Venezuela permanentemente aviones espías electrónicos todo eso lo hago yo hago ejercicios militares con Colombia permanentemente en la Guajira en la zona sur del Táchira hacemos ejercicio de ataque a aeropuertos y de toma de aeropuertos armados conjuntos todo eso lo hago y los venezolanos lo saben tenemos la presión montada eso lo hago no crean que yo no quiero yo tengo el plan pero solo cuando se den las condiciones así no si se dan las condiciones y Martespe dice una vez que se iban a dar las condiciones fue la siguiente Trump nombró un amigo director nacional de inteligencia que era un político y el tipo corrompió la información de inteligencia la información de inteligencia tiene que ser lo más confiable lo más sincera no puede ser propaganda porque ahí uno se envenena y actúa erróneamente ese hombre trajo la información falsa de que Irán estaba vendiendo misiles de largo alcance a Venezuela y que los barcos que venían con petróleo no eran petróleo sino eran armas de largo alcance misiles que podían llegar al territorio de Estados Unidos y ahí si dijo Esper ahí si me preocupé ahí si iba a meter las tropas ahí si iba a parar esos barcos pero cuando corroboramos la información no había nada de eso era falso nos estaban engañando nos estaban provocando para tirarnos una operación militar pero lo que quiero decir es que si están los planes están preparados están siempre aceitándose están viendo cómo se ajustan a las nuevas realidades esa agresión es permanente nunca antes en la en la historia de Venezuela habíamos tenido nosotros tales peligros nunca 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 antes hemos estado tan cerca de una invasión nunca nunca antes yo voy a hacer un resumen para concluir de fíjense todas las cosas que nos han hecho unas planeadas a punto de hacerse otras ejecutadas voy a hacer la lista uno una invasión militar directa de Estados Unidos a Venezuela dos el asesinato del presidente de la república Nicolás Maduro tres un ataque aéreo marítimo o por vía de tropas especiales por mar que llegan submarinas a los puertos petroleros venezolanos cuatro un bloqueo total naval a Cuba y Venezuela cinco la detención de barcos petroleros venezolanos y el robo de su petróleo seis ataque con mercenarios de Estados Unidos desde Colombia que por cierto no lo dije Gudro dice que a él por poco le quitan el contrato en medio de la discusión porque el mismo grupo estaba negociando con un señor llamado Eric Prince dueño de la compañía Black Waters que es una de las compañías mercenarias privadas más grandes del mundo infame porque mató cientos de civiles en la guerra de Irak y Eric Prince le dijo que sí pero que el contrato eran 500 millones de dólares con 5 mil hombres y ellos prefirieron la vía más barata que era la de Gudro que era 212 millones de dólares por eso no le dieron el contrato a Eric Prince otra vez ataque con mercenarios de Estados Unidos desde Colombia ataque con mercenarios colombianos y venezolanos desde Colombia ataque militar directo de tropas colombianas a Venezuela ataque militar multinacional de tropas latinoamericanas y ustedes saben ya como en Argentina se planeó un uso de fuerza militar argentina en conjunto en territorio venezolano apoyando la invasión usando el tratado interamericano de asistencia recíproca del famoso TIAR que permite una invasión pero Venezuela se fue del TIAR hace como 8 años pero más aún el TIAR solo puede ser aplicado si el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas lo aprobara nada de eso le iba a importar a ellos ellos iban a usar el TIAR contra Venezuela con la excusa humanitaria Brasil, Argentina Colombia y otros países ataque militar multinacional donde Estados Unidos no iba a aparecer el frente con países latinoamericanos una guerra de países latinoamericanos contra Venezuela ataque militar disfrazado de operación humanitaria que era lo que tenían pensado el 23 de febrero operaciones encubiertas disfrazadas de operaciones antidroga que fue cuando le pusieron 15 millones de dólares de recompensa por la captura de nuestro presidente eso es la corrupción de la lucha antidroga sabotaje a la infraestructura vital con instalaciones eléctricas o refinerías usando la oposición interna lo dice el propio Mili financiamiento de bandas armadas en las capitales aquí ocurrió en una de esas ocasiones grupos armados en ciertas zonas de Caracas fueron pagados para iniciar grandes operaciones de tiroteos de violencia para confundir a las fuerzas armadas y ejecutar otras operaciones en mayo del 20 ocurrió operaciones cibernéticas de sabotaje a la infraestructura vital de los venezolanos presión militar en las fronteras con aviones espías barcos con misiles que se acercan a pocos kilómetros de la costa de Caracas operaciones conjuntas con fuerzas armadas de Colombia en la cercanía de la frontera con Venezuela 16 operaciones psicológicas y desinformación para dividir a la fuerza armada bolivariana llevarnos a la guerra civil y justificar así entonces una vez que nos estemos matando nosotros dentro de Venezuela una invasión salvadora de Estados Unidos una invasión multinacional saqueo de los bienes de nuestra nación más de 30 mil millones de dólares en Europa en Estados Unidos SIDGO monómeros etcétera bloqueo de las operaciones financieras y de comercio legal con otros países usando amenazas y chantajes como se robaron el petróleo iraní de los cuatro barcos secuestro de barcos petroleros sobornando a los capitanes y todo en medio de la mayor pandemia en la historia de la humanidad en más de 100 años una estrategia de crueldad calculada para matarnos por hambre y la enfermedad y de honorables diputados el pueblo de Venezuela hermanos todos solo la claridad en la defensa de nuestra patria nos ha llevado a la victoria en esta lucha en esta segunda guerra de independencia estamos literalmente en la segunda guerra de independencia de Venezuela la conciencia el amor a Venezuela a nuestras familias a nuestra tierra a nuestro pueblo a nuestra historia es lo que nos ha permitido mantener la unidad que es lo que nos ha salvado solo la unidad es la que nos salva si nos dividimos nos mata la unidad la unidad del pueblo y de nuestra fuerza armada bolivariana es clave para la victoria la unidad de nuestra dirigencia nacional regional y local es clave para la victoria y debemos reconocer en verdad lo digo con toda sinceridad la valentía la claridad la visión y el liderazgo del presidente Nicolás Maduro y con el equipo de gobierno más que Cipriano Castro más que en los últimos 120 años hemos sufrido en los últimos 4 años y la amenaza sigue presente para terminar miren un poquito la visión hacia el futuro ya dije que el petróleo es clave ¿verdad? Trump el petróleo como Siria se lo quiero quitar dame los contratos todos son míos pero hoy estamos hoy mismo en una circunstancia radicalmente diferente la situación de conflicto armado en la región de Europa del Este cambió todo estamos en una nueva época todo se está rompiendo las instituciones de la segunda guerra mundial se están rompiendo yo puedo darle una lista rápida nada más que vean algunos efectos para discutirlo en otra ocasión de lo que está pasando en el mundo ahora fíjense lo que viene ahora estoy hablando del pasado hacia el futuro producto de esta guerra de bloques y de una nueva carrera armamentista mundial todos ahora van a dedicarse a la compra de las armas más modernas nuevas imaginadas los proyectos de armas que estaban en las gavetas que nunca habían pensado las van a sacar de las gavetas para crearlas nuevos tipos de guerra viene el rearme de Alemania y Japón que eran los países vencidos en la segunda guerra mundial y que se habían desarmado dedicados ahora al rearme como nunca antes gran peligro para la humanidad los países que crearon el rearme de Alemania y Japón como nunca antes 100 mil millones de dólares va a usar solo este año Alemania para su rearme el fin de la paz de 70 años en Europa la paz en Europa por 70 años es el mayor periodo de paz en Europa por mil años en los últimos mil años nunca había habido tanta paz en Europa tan larga como estos últimos 70 años nunca se terminó y comenzó ahora un conflicto de carácter mundial la expansión de la OTAN no nada más por Europa sino para Asia yo les recomiendo que se lean el discurso de la ministra de Relaciones Exteriores británica de hace tres semanas donde pone el plan dice el plan no es nada más Europa no vamos a ir al Pacífico porque hay que frenar a China y tenemos que obligar a China a cumplir y si China lo cumple hay que castigar a China con un bloqueo militar y tenemos que hacerle cumplir porque es la democracia la que se tiene que imponer al mundo la cumbre de las Américas que quieren hacer ahora en Los Ángeles es la cumbre de un bloque sólido que sigue Estados Unidos contra China y Rusia quienes ven como influencia maligna eso vamos allá un nuevo choque de bloques guerra fría la guerra económica mundial otra vez de bloques gran crisis alimentaria en los próximos meses porque cuando se necesitaba mayor comercio mundial para que todo el mundo intercambie alimentos tecnologías capitales para invertir en agricultura se ha desatado la mayor ola de medidas coercitivas de la historia contra Rusia y el resto del mundo nos amenazan a nosotros a la India y a todos si comerciamos con Rusia si le compramos al trigo si le compramos fertilizantes es decir se está creando las condiciones para una gran hamburguesa mundial de septiembre en adelante porque nos estamos comiendo en este momento la reserva alimentaria del año pasado las mayores medidas coercitivas como ya lo dije la guerra por intermediarios lo que está ocurriendo en Europa del Este es la guerra de la OTAN contra Rusia usando Ucrania como querían usar a Colombia en la guerra contra nosotros y ellos no aparecen por ningún lado es el mismo tipo de guerra la militarización de la diplomacia las medidas coercitivas contra un tercio de la humanidad las crisis de las instituciones multilaterales lo que es la la organización mundial de comercio la organización mundial de la salud la organización mundial de turismo las propias naciones unidas el consejo de derechos humanos se está partiendo todo el fondo monetario a Rusia lo están sacando del fondo monetario o sea no lo sacan porque no pueden pero están ahí pero ni lo atienden en el teléfono no se comunican con ellos como lo hicieron nosotros en el banco mundial en el fondo monetario en el banco interamericano de desarrollo un bloque de países se ha formado un bloque permanente alrededor de 85 países alrededor de la OTAN que es un bloque duro que actúa no nada más en el caso de Rusia u Ucrania sino actúa para muchísimos otros temas como contra nosotros y del otro lado no hay un bloque hay gente asustada alterada miedosa que no sabemos qué hacer no queremos problemas pero el unipolarismo se está ahí tratando de imponer y eso es lo que nos quieren aplicar a nosotros se acabó la lucha contra la pobreza por el cambio climático por los derechos civiles de los derechos sociales se van a dedicar a las armas para ir por donde va el dinero la guerra por recursos naturales por el agua alimentos minerales y sobre todo el petróleo aquí es donde quiero llegar Estados Unidos en los últimos 10 años se convirtió en el mayor productor de petróleo del mundo uno de los mayores productores de gas del mundo Estados Unidos no necesitaba nuestro petróleo lo quería por ambición pero hoy cambió Estados Unidos sigue produciendo muchísimo pero quiere sacar 12 millones de barriles de petróleo de Rusia que nadie los compre las cuentas no cuadran si ese petróleo no entra al mercado ¿de dónde van a sacar el petróleo para que lo compren no Estados Unidos sino Europa y los aliados de Estados Unidos? Venezuela es la mayor reserva mundial de petróleo y está en este hemisferio a nosotros nos estamos ofreciendo algunas condiciones que si para que comentamos la producción pero mi alerta es la siguiente si ese plan no se cumple o no se logra van a ir por este plan van a ir por las malas y esa es la alerta estamos en una situación difícil nueva de nueva guerra fría y Venezuela está en el ojo del huracán si no entendemos dónde estamos parados no nos fortalecemos no nos preparamos conciencia economía sociedad vacuna salud organización unidad diplomacia de paz estaremos en peligro y ahí estamos nosotros para afrontar ese peligro muchas gracias con la ley con la ley embajador embajador representante permanente de la república bolivariana de venezuela ante la organización de naciones unidas muy pocas veces puede conjugarse la calidad la claridad la sapiencia de un hombre que se ha dedicado en su vida académica a la investigación de los hechos de la humanidad con el político con el revolucionario con el diplomático que además ha estado en el ojo del huracán dentro de las fauces de la bestia en todos estos años que de manera tan clara pero tan clara que el sentimiento que embarga a todas las diputadas y a los diputados independientemente de su color político es la profunda indignación frente a la posibilidad de que haya habido personas que no puedo catalogar de venezolanas y de venezolanos pero que nacieron en esta tierra y que fueron vasallos lacallos cómplices de planes tan atroces como los que el embajador Moncada acaba de exponer de manera magistral yo quisiera proponer una dinámica abusando de la confianza y abusando de la fuerza que ha presentado hoy aquí el embajador Moncada pero para poder ahondar en temas que siendo tan abundantes requieren mucho más tiempo para el estudio y requieren mucho más tiempo para el análisis y las conclusiones y la reflexión pero propongo que demos algunos derechos de palabra de tres minutos donde además los diputados y diputadas que intervengan hagan una pregunta para que sea aclarada o profundizada por nuestro hermano Samuel Moncada hay cuatro diputados o diputadas anotadas en el derecho de palabra vamos a iniciar con el diputado Pedro Infante tres minutos con pregunta diputado si buenas tardes en principio felicitar saludar felicitar y hacer un reconocimiento a nuestro embajador embajador de la dignidad Samuel Moncada embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas concreto dio elementos muy importantes como usted sabe también compañero embajador se creó una comisión especial para investigar confesiones de Mark Esper ya el presidente dará algunos detalles de esa comisión mañana la instalamos por cierto algunos de los elementos que usted abordaba yo quiero recordar y que conste en acta el 28 de mayo de 2019 y el 3 de julio del 2019 fueron sendas sesiones de la Asamblea Nacional para el momento solicitando la reincorporación de Venezuela altear eso forma parte también de la investigación y de la determinación de responsabilidades de todas y de todos habría que pensar Partido Voluntad Popular y otras organizaciones políticas como actores principales pero otros muchos que tienen responsabilidades en esta traición a la patria además yo recordaba la vez pasada el artículo 128 del código penal pero quiero concentrarme en algo concreto compañero embajador Mark Esper fue secretario de defensa entre el 2019 y 2020 tuvo responsabilidades directas en todos estos hechos Alex Saab fue secuestrado ilegalmente el 12 de junio del 2019 y entre las confesiones de Mark Esper deja claro en evidencia que había pleno conocimiento del gobierno de Donald Trump de que Alex Saab cumplía funciones diplomáticas para el Estado venezolano y en una de sus podemos citar a Mark Esper que dice bajo la dirección de Maduro Saab habría estado en misión especial para negociar un acuerdo con Irán para que Venezuela reciba más combustible alimentos y suministros médicos Saab era el hombre de confianza de Maduro cuando se trataba de elaborar los acuerdos económicos y otras transacciones que mantenían al régimen a flote el gobierno de Estados Unidos estaba buscando su extradicción confiesa Mark Esper me gustaría que usted pudiera profundizar un poco de la relación de toda la conspiración y si lo vemos en el tiempo usted hacía una cronología extraordinaria si en mayo fracasaba la operación Gedeon en junio activaban otra forma de presión secuestrando ilegalmente a Alex Saab diplomático venezolano muchas gracias muchas gracias por la pregunta diputado Infante el caso de Alex Saab está desarrollado acá y lo que yo debo decir es lo siguiente el principio de la ilegalidad de la detención de Alex Saab está sustentado en el hecho de que él es un enviado diplomático del gobierno venezolano en misión hacia Irán protegido por la convención de Viena el tratado de la convención de Viena de relaciones diplomáticas donde todo enviado especial diplomático está protegido y tiene inmunidad pero peor aún el caso de los Estados Unidos es que está violando una ley internacional que ellos saben que es muy peligroso porque si se les aplicara a ellos también sus propios enviados especiales sufrían peligro cualquier enviado especial de Estados Unidos de cualquier otro país puede ser detenido por un tercer país porque le da la gana y el caso de Estados Unidos es que quiere aplicar lo que se llama la extraterritorialidad de sus leyes las leyes de Estados Unidos se aplican dentro de Estados Unidos no fuera ellos dentro de Estados Unidos decidan lo que decidan pero ellos quieren aplicar sus leyes en todo el mundo y si ellos deciden algo quieren que el resto de los países obedezcan el caso de Alex Saab fue detenido en Cabo Verde en violación precisamente de su condición de enviado especial y el propio gobierno de Cabo Verde sabía que ahí no había caso no quería meterse en ese problema el expert dice era una papa caliente ellos no querían ese problema y recibían presiones de Estados Unidos la locura uno de los ángulos interesantes del testimonio del expert es el siguiente cómo se envenenan ellos otra vez con su propia propaganda para meterle presión al caso ellos se autoinformaron que por una declaración del canciller Jorge Arriaza Venezuela estaba preparando un ataque a Cabo Verde iba a enviar tropas a Cabo Verde que iba a ser una combinación de un ataque multinacional de Irán Rusia y Venezuela con mercenarios para rescatar a Alex Saab basado en esta locura basura informativa ellos dijeron entonces tenemos que mandar 3500 soldados y rodear la isla de Cabo Verde para que nosotros tomemos a Alex Saab y no lo tomen ellos todos se daban cuenta que era loco los militares y eso no tiene ningún sentido eso se puede resolver con una medida policial sin embargo la presión era no rodea a Cabo Verde porque la realidad era que queremos que el gobierno de Cabo Verde esté asustado y nos los entregue de una vez el gobierno de Cabo Verde no quería hacerlo hubo decisiones judiciales en Cabo Verde y en África en un tribunal internacional regional africano que no le daba la razón sin embargo el gobierno de Cabo Verde lo entregó el último día hubo elecciones en Cabo Verde perdió las elecciones llegó un nuevo gobierno que tenía otra visión del problema y el último día de gobierno se lo entregó ilegalmente a los Estados Unidos ahí se ve otra vez el ejemplo concreto de la enorme presión de Estados Unidos sobre países pequeños como Cabo Verde para que violen la ley internacional pero también el uso la militarización de la diplomacia es lo que venía diciendo acá el uso de la fuerza militar sobre países pequeños para obligarlos a cumplir leyes que no son de sus países sino de Estados Unidos parte otra vez y lo que usted dice mire en mayo en junio pero yo le podría decirle por otras vías en agosto en septiembre en octubo mes donde lo inventaran incluso el propio hay un artículo de la revista una revista Vice que en Estados Unidos que publicó sobre la operación Hedon y un detalle que yo no sabía además de Eric Prince además del señor Goudreau de la Silver Corp se llama la compañía del señor Goudreau hubo otra tercera compañía que se llama Silent Professionals profesionales silenciosos de mercenarios privados que esta gente también contactó y ellos dijeron si nosotros nos contactaron nos hicieron una propuesta nosotros hicimos una propuesta no llegamos a un acuerdo ellos estaban haciendo mercado de mercenarios asesinos por todo el mundo a ver quienes venían por el precio más barato porque además era el precio más barato posible porque a todos le cobraban 500 millones para venir a asesinar a venezolanos o sea lo que digo es que hemos vivido peligrosamente desde el 2018 para acá como nunca antes de nuestras vidas eso es lo que quiero que tengamos claro gracias diputado y querido embajador tiene la palabra la diputada Ilenia Medina tres minutos diputada con pregunta bueno un agradecimiento profundo a la presencia de mi colega Samuel Moncada diplomático embajador ante Naciones Unidas realmente muy complacida por esa forma tan ilustrativa de una situación tan compleja quisiera señalar que en primer lugar cuando usted dice que estamos en un momento distinto lo que sucede en la Euroasia con respecto a los momentos que vivimos en Venezuela efectivamente pudiéramos pensar que una escalada más histórica que rompe con esa guerra fría cómoda si se quiere que permitió la creación del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos del 47 1947-49 y que permite colocar que todo actor que se mueva distinto a ellos es un enemigo por eso señalaba Kissinger la seguridad absoluta de Estados Unidos es la inseguridad absoluta de todos los demás y desde esa perspectiva se han movido tomando en cuenta esa comisión de investigación que tenemos la responsabilidad de estudiar cómo investigar los atentados contra Venezuela la agresión contra el país magnicidio y delitos de lesa patria de lesa humanidad cuestiones muy gruesas como usted lo acaba de relatar pero también tenemos que no podemos convertirnos en una estadística más la historia de Estados Unidos en el mundo en los últimos años en el siglo pasado en la historia de la agresión permanente usted nombró algunos Siria Libia podemos decir Cuba podemos decir tantos otros pero son estadísticas cómo hacer que esa investigación que vamos a hacer realmente sea un punto de inflexión dentro de la geopolítica de la guerra y la geopolítica de la paz usted diplomático como yo y sabemos que hay instrumentos importantísimos en el marco de Naciones Unidas que pueden ser utilizados y no son utilizados uno es la carta de Naciones Unidas que señala que todos los países cualquier Estado miembro que desconozca la carta y todas las resoluciones de los tratados deben ser suspendidos o expulsados pero también hay otros instrumentos como por ejemplo el Estatuto de Roma que si bien Estados Unidos no es parte pues el Consejo en circunstancias muy especiales abrió una investigación está la resolución que señala quiénes son las personas de protección internacional intocables entre ellos los jefes de Estado es un gravísimo delito el magnicidio delito estamos hablando de agresión por eso comparto enormemente la alerta que usted hace no hablen de guerra es agresión nosotros no hemos hecho nada contra el gobierno norteamericano no podemos hablar de guerra somos víctimas por un lado en segundo lugar las medidas coercitivas unilaterales una forma de agresión la pregunta que quiero hacer es mi distinguido embajador ¿qué podemos hacer tomando en cuenta todos esos instrumentos que existen en Naciones Unidas? no podemos ser una estadística más de todas las agresiones la memoria el testimonio es un proceso de memoria para hacer un punto de inflexión y transformar la realidad es el desafío que tiene esta comisión muchísimas gracias gracias diputada respuesta del embajador muchísimas gracias a la diputada Aylenia Medina buena amiga compañera de largas de luchas por muchos años en estas agresiones que hemos sufrido gracias por la pregunta mire un detalle usted solicitó a Kissinger nadie le gusta a Kissinger que sinceramente es terrible un criminal que es responsable de millones de muertos pero Kissinger está diciendo algo para Estados Unidos hoy que tiene sentido Kissinger está diciendo al gobierno de Estados Unidos mire la política mía de toda mi vida Kissinger tiene 99 años increíble sigue hablando 99 años y sigue hablando y él dijo mire la política de toda mi vida ha sido que para que Estados Unidos prevalezca yo tengo que dividir a mis enemigos y por eso él al presidente Nixon en los años 70 que nunca nadie había ido a China y China estaba aislada él dijo yo llevé a Nixon a China Nixon va a China es la gran frase que quedó en la historia de Estados Unidos porque ir a China era como ir a donde está el enemigo donde nunca nadie va Nixon fue a China lo llevó Kissinger porque lo que Kissinger decía era le voy a meter una estaca entre Rusia y China que eran gobiernos comunistas soviéticos y la China popular etcétera una estaca porque dividiendo y sacando a China yo puedo negociar puedo combatir mejor al enemigo soviético y qué es lo que está diciendo Kissinger ahora se volvieron locos en el gobierno americano porque están uniendo a China y a Rusia los están poniendo juntos como si fuera un solo bloque desde su punto de vista estratégico de sus intereses no tiene sentido amenazar a China y a Rusia al mismo tiempo pero para allá van por eso digo los tiempos que vienen son muy difíciles la ONU mire la política del gobierno del señor Biden desde que llegó y lo repiten por todas partes es que ellos quieren un orden mundial basado en reglas el problema está en que no dicen que esa regla es el derecho internacional ojalá fuera un orden mundial basado en el derecho internacional eso es lo que nos gusta a todos el derecho internacional es la protección de los países pequeños de los países sin grandes fuerzas es el ejercicio del derecho soberano no, ellos quieren unas reglas que nadie sabe cuáles son que son distintas al derecho internacional ellos decidirán cómo se aplican ese es el gran peligro unipolarismo de Estados Unidos en la OTAN y sus aliados que van a imponer sus reglas y su forma de ver el mundo sobre el resto del mundo por la vida la fuerza y la coerción económica para allá vamos lo lamentable es que las Naciones Unidas también van a sufrir ahí ellos quieren como dicen cuáles son las reglas no son las de las Naciones Unidas las Naciones Unidas están en peligro en este momento todo lo que significa organismo multilateral Organización Mundial de la Salud Organización Mundial de Comercio Organización Mundial de Turismo Consejo de Derechos todo lo que sea organismo multilateral es decir multinacional donde los Estados se sientan con reglas a discutir todo eso está en peligro porque quieren imponer el unipolarismo pero advierto aún más muy peligroso porque se ha creado un bloque como 85 países entre pequeños y grandes la OTAN con muchos países pequeños en el Pacífico etcétera que tienen votos y actúan conjuntamente para todo y del otro lado no hay entonces ¿cuál es la tarea? me preguntaba la diputada la tarea de nosotros es construir un bloque por la paz nosotros necesitamos reorganizarlos lamentablemente en este momento el movimiento de los países no está cumpliendo ese papel que debió haberlo cumplido como en los años 70 80 no lo está haciendo y debemos reconstruir un espacio de paz y de consenso fuera de ese bloque donde nosotros podamos trabajar para defender a nuestros pueblos usando el derecho internacional y usando una gran mayoría de países en este momento esa mayoría no existe hay que construirla y nuestro trabajo es trabajar con la diplomacia y la paz por la paz con consenso un área importante que yo creo que debemos hacer y lo ha estado trabajando el presidente Maduro hace ya 3 años pero es importante que se haga nosotros estamos sufriendo medidas coercitivas unilaterales ilegales por más de 3 años como digo pero estas medidas afectan un tercio de la humanidad 39 países están sufriendo como nosotros que no pueden comprar medicinas vacunas inyectadoras combustible alimentos nos están queriendo matar por hambre y a Rusia como nunca antes de la segunda guerra mundial miren la situación nueva la situación nueva es que Rusia es una potencia mundial nuclear que se sienta en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas porque es de los victoriosos de la segunda guerra mundial y por primera vez en la historia la OTAN y un grupo de países Estados Unidos decidió derrotar a Rusia política de cambio de régimen Putin tiene que salir hay que llevarlo al tribunal internacional Rusia se tiene que desarmar eso nunca se había hecho contra un país con armas nucleares imagínense el peligro que tenemos acá un país es un ejemplo un proyecto absurdo e irresponsable peligroso para toda la humanidad nos quieren llevar a un choque nuclear por eso es que yo digo que hay tres niveles un nivel local dentro de Ucrania un nivel regional dentro de Europa y un nivel mundial donde todos vamos a sufrir por ese intento loco de destruir a Rusia y nosotros nuestro papel es crear ese ese consenso y por último ese detalle lo que yo decía si a Rusia hoy le están aplicando las medidas coercitivas más grandes de la historia a Rusia le están aplicando medidas coercitivas más grandes que a nosotros y lo que quiero que vean es que no es a Rusia o Venezuela es que lo que se llama las sanciones a terceros son aquellos países que no tienen nada que ver con nosotros ni con Rusia pero que comercian legalmente que le compran fertilizantes a Rusia que le compran petróleo a Venezuela como la India también son castigados por este grupo de países porque lo que quieren es el aislamiento absoluto ¿cuál es la respuesta a eso? una respuesta es que debemos trabajar por la conformación de un espacio internacional libre de medidas coercitivas un espacio internacional donde esas sanciones no actúen un espacio de libertad económica legal entre todos estos países que quieren ejercer su derecho legalmente al comercio las transacciones a la cooperación a la solidaridad y que ese espacio no existe un espacio internacional donde todos los que quieran se metan ahí y nos protejamos de las agresiones económicas de ese bloque contra todos nosotros es una tarea por delante muchas gracias embajador muchas gracias diputada Medina tiene la palabra el diputado Timoteo Zambrano quien es presidente de la comisión permanente de política exterior de la asamblea nacional gracias señor presidente quiero saludar al señor embajador ante Naciones Unidas creo que ha hecho un repaso importante de lo que ha ocurrido en los últimos tres años cómo ha sido la confrontación tanto interna cómo se expresó cuáles eran la intencionalidad de esa confrontación interna y a qué respondía creo que es importante que en el imaginario de los venezolanos no se nos olvide ese repaso que usted ha hecho en el día de hoy en esta comparecencia como un sector del del mundo opositor fue el interlocutor y sigue siendo el interlocutor del país que nos quiso invadir importante y que hoy trata de negociar directamente de gobierno de gobierno ese país por lo tanto creo que no es útil hoy que ese grupo extremista que hizo lo que hizo pueda continuar en cualquier negociación porque no representa ya la razón que le dio vida en su momento de ser el interlocutor de los Estados Unidos con el gobierno venezolano creo que eso no se nos puede olvidar hay que tenerlo claro hubo un cambio de gobierno en los Estados Unidos sale Donald Trump con este expediente que se conoce poco tiempo después pero que a lo largo de su gestión fue coherente con tratar de invadir al país hizo distintos tipos de invasiones la fue concretando una a una la única que no se le dio fue la militar todas las demás se le dieron esa política deberíamos suponer que cambiaría en el momento que Joe Biden asumiera el poder usted cree señor embajador que esa política ha cambiado uno y en la alerta que usted nos da que quiero decirle que coincido plenamente que todavía esto no ha terminado y va para peor esa alerta tiene que ver a mi juicio y se debe sustentar en donde está el trompismo para evitar que por ejemplo hayan acuerdos entre gobierno y gobierno entre el gobierno venezolano y el gobierno de Joe Biden porque si hay acuerdo porque si hay acuerdo indudablemente la alerta que usted hace se puede difuminar porque Venezuela entraría a ser un proveedor confiable en ese terreno energético y evitaría lo que usted muy bien está alertando usted no cree señor embajador que ese trompismo con esa con la continuación de esa política está en el departamento de estado que enfrenta a la casa blanca es todo es todo es todo presidente diputado si al diputado también hay algunas preguntas que que forman parte de cierta reserva muchísimas gracias al diputado Zambrano por esa pregunta y yo también si quisiera en verdad es importante yo estoy hablando de la unidad nacional de la unidad de Venezuela yo también quiero hacer un reconocimiento a todos ustedes de la oposición que están sentados aquí a mí me parece que es importante ustedes se sienten aquí discutan con nosotros que nosotros los respetemos respetemos el derecho de los venezolanos que votaron por ustedes porque es la unidad de Venezuela la que nos salva esta gente vive desde la división de Venezuela esta gente nos vendió no representan a Venezuela yo quisiera que la oposición fuera como ustedes en el sentido que respetara la constitución y es lo que se llama normalmente la oposición leal a la constitución aquí se perdió la lealtad la constitución hace mucho tiempo y se perdió la lealtad a la vida de los venezolanos el caso del gobierno de mire quizá una respuesta más fácil es veamos el caso de Irán Irán logró con el gobierno del presidente Obama después de mucho esfuerzo un acuerdo para controlar la producción de armas nucleares se denunciaba al uso de las armas nucleares se mantenía en el uso de la energía atómica para fines pacíficos con una serie de salvaguardas supervisiones inspecciones estaban países europeos Rusia estaba ahí metido todo estaba funcionando llegó el gobierno de Trump y lo desconoció y lo rompió no me interesa y volvió otra vez la crisis con Irán más sanciones más agresiones y el gobierno de Biden está tratando de repararla mi problema es el siguiente yo creo que el gobierno de Biden y Trump no son iguales no son iguales pero en el caso de Venezuela no ha habido cambios y si ha habido cambios son pequeños pero alerta lo siguiente en noviembre que viene los republicanos tienen una alta probabilidad de ganar las elecciones cuando ganan los republicanos otra vez todos esos acuerdos se pierden se me alerta o sea nosotros estoy inventando una fantasía absurda nos pusimos acuerdo con el mejor gobierno del mundo y somos felices en noviembre se acaba esa luna de miel porque va a ganar el otro partido y en el 2024 no tengo la bola mágica de cristal para saber qué va a pasar pero si llegara a ganar un gobierno tipo Trump si no el mismo Trump en persona pero tipo Trump con toda la influencia de los votos de Florida desconocen miren la historia la historia de los Estados Unidos desde su fundación en 1776 y su constitución en 1787 es la historia del desconocimiento y violación de tratados y acuerdos más de 200 acuerdos se hicieron con los pueblos indígenas cuando se estaba conquistando todo el medio oeste norteamericano todas las naciones y tribus independientes se le hicieron acuerdos de paz todos se violaron cuántas violaciones de acuerdos no se ha hecho con todos los países del mundo el último y le estoy contando es Irán miren el caso de Rusia le dijeron no la OTAN no va para allá y miren donde estamos ahora mi problema es no son confiables no son confiables aprendamos de la historia firmemos lo que firmemos pero con toda la desconfianza del mundo no son confiables y preparémonos para lo peor gracias diputado presidente de la comisión de política exterior gracias embajador voy a dejar en el derecho de palabra voy a cerrar el derecho de palabra con quienes están anotados hasta ahora voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Luis Eduardo Martínez tres minutos diputado nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía séneca hace pocos días atrás tuve la oportunidad de conversar con un encargado de negocio de un país europeo de eso que todavía tiene rey y ante la insistencia de reconocer de reconocer él y su país la ficción que caracteriza a un sector de la oposición yo le pregunté qué pasaría si alguien se levantara un buen día en la plaza Dan y se proclamara rey de su país ¿iría preso? le digo no no iría preso lo mandaríamos un manicomio porque tiene que estar loco señor embajador oírle a usted a cualquier venezolano venezolana que ame a Venezuela le indigna le indigna porque lo que usted ha señalado aquí es un conjunto de hechos probados que son inaceptables que son criminales leer a Esper o a Bulton indigna porque si bien estamos bien lejanos de lo que ellos representan uno supone que lo que escribieron es cierto y si es cierto indigna por lo criminal desde esa misma tribuna hemos oído al contralor al fiscal al defensor del pueblo con señalamientos vinculados a los hechos que usted menciona y nos hemos indignado todos a pocos pasos de aquí cuando por la pandemia sesionábamos en los jardines del palacio oímos la presentación que el diputado Brito presidente de una comisión especial del parlamento hizo de 12 mil folios de hechos que sin ninguna duda corresponderá a la justicia en su momento determinarlo pero que sin ninguna duda son de carácter delincuencial y si nos indignamos embajador presidente vicepresidenta secretaria 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 diputada diputado preguntamos más que usted a cada uno de ustedes de nosotros y les veo la cara cuando vamos a actuar a pocos pasos de aquí en la noche del 3 al 4 de julio de 1811 el entonces coronel simón bolívar hizo un discurso que seguramente todos los que estamos reunidos hoy podemos repetir de memoria ante la sociedad patriótica 300 años de calma no bastan se discute en el congreso lo que debería estar decidido en palabra del coronel simón bolívar yo pregunto reitero no al embajador que ha sido bien expresivo detallado y gentil además de hacer el viaje hasta el parlamento para mostrarnos la realidad yo pregunto años de calma no bastan tiempo diputado yo le sugiero en aras del orden que nos establecimos esta dinámica de trabajo el embajador Moncada es un diplomático de Venezuela y está sujeto a todas las reservas correspondientes de su condición como diplomático yo le recomendaría querido diputado que me haga esa pregunta a mi el próximo martes gracias perfectamente dice gracias antes de dejar en el derecho de palabra al diputado Rodolfo Sanz aventuro señalar lo siguiente y preguntar lo siguiente pregunto yo no hemos actuado ¿quiénes están sentados aquí hoy en el hemiciclo de sesiones de la asamblea nacional? ¿quiénes aprobaron 38 leyes de la república en el año 2021? ¿quiénes han procedido con parsimonia con serenidad con firmeza a enfrentar y derrotar al más poderoso imperio que haya conocido al más sanguinario al más cruel imperio que haya conocido la historia de la humanidad ¿quién? el pueblo de la república bolivariana de Venezuela que ha actuado y vencido eso no quiere decir eso no quiere decir que la justicia no deba seguir su curso eso no quiere decir que quienes hayan cometido crímenes abominables contra la constitución contra las leyes de la república contra la vida de la república contra la vida de sus habitantes contra el derecho a la paz a la alimentación a la seguridad a las medicinas al combustible al futuro no merezcan y deban ser castigados quien quiera que fuere quien quiera que haya sido aquí nadie ha hablado nunca nadie de diálogo para perdones o de negociaciones subrepticias nadie y nadie de quienes hemos estado empezando por el presidente Nicolás Maduro en este proceso de preservar la paz de la república amenazada de la manera tremenda como ha expuesto hoy el embajador Moncada nadie está dispuesto a estar negociando perdones a crímenes abominables olvídense de eso porque eso jamás va a ocurrir tiene la palabra el diputado Rodolfo Sanz gracias señor presidente de verdad que uno se sorprende lo voy a decir con mucho respeto ¿no? y con salvedad del empobrecimiento del universo intelectual de la oposición orden diputado con toda esa exposición brillante que ha hecho el embajador con todo el análisis prospectivo de lo que geopolíticamente está ocurriendo y va a ocurrir en el mundo en los próximos años la oposición vuelve con el mismo tema de Guaidó vale por Dios y la Virgen vale mire diputado Martínez no es diputado diputado periodo diputado hermano no es un debate planteado por eso le planteé le hice la consideración al diputado Martínez que le discutamos el próximo martes ok está bien señor presidente pero bueno pero hay visita digamos que hoy tenemos visita que ese ese señor es como en la película de Bertolucci no por ahora es el testimonio viviente de lo horrendo de lo horrendo no del final de la película 900 de Bertolucci por ahora después la justicia actuará a partir de esa brillante posición que usted ha hecho señor embajador yo le pregunto Estados Unidos está pagando de alguna manera las consecuencias del conflicto Ucrania-Rusia desde el punto de vista económico tal vez haya sido un daño calculado pero lo está pagando tiene la inflación más alta de los últimos 50 años hay un tema de escasez severo de combustible hay una disminución de su capacidad de refinación petrolera el tema de CITGO etc ¿cuál es el pronóstico que usted estando allá manejando tal vez más información que nosotros de manera fuente mucho más directa ve en torno a la posibilidad que Estados Unidos pueda entrar en recesión el próximo año como señalan algunos y de que este costo económico que está pagando por la guerra pueda ser insostenible por Estados Unidos en el mediano y en el corto y mediano plazo ¿no? y luego usted señaló que se ha venido conformando un bloque de cerca de 85 países pro-atlantistas ¿qué puede hacerse en la ONU? ¿qué podemos hacer nosotros en Naciones Unidas para intentar cambiar la situación que se ha venido configurando con este apoyo algunas veces silencioso otras veces tímido y muchas veces de manera abierta en Europa sobre todo en Europa Central en Europa Oriental en torno a este conflicto y a la reedición del hegemonismo unipolar norteamericano ¿no? y luego ¿qué posibilidad hay de que Trump tiene hoy Biden tiene el más bajo nivel de popularidad en Estados Unidos es bien seguro que los republicanos ganen las elecciones de noviembre ¿podrá haber algún cambio de política de ganar las elecciones los republicanos? ¿cuál sería la línea que se mantendría allí? porque y con esto termino usted señala una cosa sumamente importante es bueno y es malo que nos vean como el principal proveedor confiable de petróleo de Estados Unidos y por eso la alerta que usted hace y que debemos asumirlo como una política de Estado en los próximos meses y en los próximos años ¿no? esto señor embajador señor presidente gracias al diputado Rolfo Sánz por esas preguntas mire la parte económica por destruir la federación rusa en este acto de guerra que es una guerra por todos los caminos excepto que se están disparando directamente pero una guerra por intermediarios hasta el último ucraniano como dicen ahora Estados Unidos va a pelear contra Rusia hasta el último ucraniano le digo la situación es tan grave que si esta operación militar se frenara esta noche hoy y no hubiera un disparo más los efectos van a durar por generaciones los efectos económicos políticos militares armamentistas las tensiones todo lo que yo dije no va a parar así se frenara esta misma noche porque se han desencadenado una fuerza y unas alianzas y se perdió un modo de ver el mundo desde la segunda guerra mundial que ya no existe y por eso el abono sufre la parte económica para destruir a Rusia se están cometiendo un suicidio económico enorme o sea están forzando a toda Europa a comprar gas y petróleo en cualquier otra parte del mundo a aumentar los precios de los alimentos de la energía a deprimir el ingreso de las familias más pobres y van directo a una recesión económica pero una recesión económica manufacturada deliberada planificada es suicidio económico y no nada más Europa Europa va a sufrir es inflación pero los países de África van a sufrir es escasez porque allá se sufre un aumento de precios y hay que reducir todos los otros gastos pero en Europa en África no va a haber manera para comprar los millones de toneladas de trigo de alimentos y fertilizantes que se necesitan vamos hacia posibles hambrunas se está declarando una emergencia de fertilizantes ya mismo parte de los fertilizantes se fabrican con nitrógeno el nitrógeno se saca del gas si no consiguen gas donde van a fabricar fertilizantes y le puedo decir cadenas de suministros de muchos tipos que tienen que ver exactamente como eso no lo digo yo son los mercados internacionales que ya anuncian una recesión pronta y la prueba de eso el indicador que todos los economistas hablan cuál es la prueba de la recesión próxima es cuando los bonos tienen una curva negativa que los bonos no están cayendo de precio los bonos están subiendo los bonos están cayendo de precio porque aumentan las tasas de interés ¿por qué los bonos están cayendo de precio? porque China se está deshaciendo de los bonos norteamericanos no quiere tener deuda norteamericana porque sabe que lo van a robar como le robaron la reserva a Rusia nadie quiere tener esos bonos en la mano porque si se mete en un problema con Estados Unidos los roban como nos robaron a nosotros nuestras reservas internacionales el país menos confiable desde el punto de vista económico del mundo hoy es Estados Unidos roba a quien quiera por razones geopolíticas y si vamos directo a una recesión que nos va a afectar a todos incluso a los países que no producen petróleo son los que más sufren en estos boom petroleros y entendamos bien aprendamos por favor todo boom petrolero es corto aprendamos a guardar para la próxima y que después viene otra vez la caída mira hace cuatro años el precio del petróleo estaba de 20 recuerdan estamos todos pasando está ahora en 120 puede llegar a 200 si siguen como van pidiendo que Europa compre petróleo a Rusia y siguen cortando el petróleo eso a Venezuela favorece pero es por cortísimo plazo no podemos vivir solo eso tenemos que defendernos en todos los aspectos en cuanto a la ONU otra vez la ONU está debilitada van a ser aún más debilitadas por todo lo que viene y nuestro papel es lanzarnos fíjense todas estas medidas coercitivas que Estados Unidos y OTAN está lanzando contra Rusia la mayor parte del mundo no las está siguiendo o no quiere seguirlas por lo menos África Asia buena parte América Latina incluso Brasil no Brasil necesita los fertilizantes rusos o sea lo que digo es eso tenemos que crear con estos grupos que no quieren ser parte de la guerra de Estados Unidos contra Rusia hoy pero contra China mañana y contra Venezuela o contra Irán más adelante o contra Siria hoy tenemos que crear una gran alianza por la paz una gran conformación de intereses diplomáticos económicos por la paz que no está hecha hoy la necesitamos esa es nuestra tarea y creo que de ahí debemos concentrar todos nuestros esfuerzos a ver si lo digo mire América Latina es importantísima pero América Latina no basta no basta esto es mucho más grande que América Latina necesitamos fuerzas mayores que América Latina porque esto no es contra Estados Unidos es la OTAN entera Japón Australia Nueva Zelanda incluidos Corea del Sur países que no los ven ustedes de Europa están en esa alianza Taiwán esto América Latina se queda pequeña frente a la escala del choque de bloque a donde vamos gracias querido embajador voy a cerrar los derechos de palabra con el diputado Pedro Carreño gracias presidente colegas parlamentarios embajador Moncada el parlamento venezolano se siente honrado con su presencia en la tarde de hoy además de presentarnos una relatoría pormenorizada de manera magistral y esclarecedora sobre la agresión que viene sufriendo la patria los últimos años y todo ello con la finalidad de destruirla para ponerle la mano a nuestro petróleo fundamentada en el análisis de tres documentos el libro de Bolton la demanda la demanda de Woodrow en el tribunal de Florida y el libro de Mark Esper pero resulta señor embajador que cuando se redactaron estos documentos el frente de guerra de Eurasia Rusia Ucrania no estaba presente por lo tanto si en ese momento la guinda de la torta es el petróleo y se acrecienta con ese frente de guerra surge surgen dos preguntas que le hago la primera cuáles serán a su manera de observar los acontecimientos las próximas agresiones que se cernirán sobre la patria bajo la égida que nosotros debemos adelantarnos a los acontecimientos para reducir el impacto y seguir victorioso y la segunda pregunta a lo largo de su intervención ha reiterado que las multilaterales entre ellas Naciones Unidas no son organizaciones para garantizar la emancipación y la liberación de los pueblos sino mecanismos neocoloniales de sometimiento a la orden de los poderosos y ha presentado una propuesta de la conformación de un nuevo bloque libre de medidas coercitivas donde un nuevo orden un mundo más justo y más humano se pueda construir para que no se quede en la relatoría y en la esperanza pudiera explicarnos que se está haciendo en torno a ello gracias presidente es todo muchas gracias al diputado Pedro Carreño por esa importante pregunta mire otra vez nosotros no te es una es una el azar porque no hay explicación posible para saber por qué Venezuela tiene las reservas más grandes del mundo pura suerte no tiene nada que ver con nosotros eso es que está ahí hace millones de años estamos sentados y parados sobre ello suerte esa suerte tenemos que administrarla bien porque a veces se convierte en un peligro hasta hace pocos años con este tema de cambio climático se pensaba que los combustibles fósiles estaban en decadencia incluso un ejemplo es que la compañía Exxon que una de las compañías petroleras más importantes del mundo la sacaron del índice de la bolsa de valores de Dow Jones porque las compañías petroleras son el pasado las energías nuevas renovables son el futuro este conflicto en Europa del Este está demostrando que no es tan así que el petróleo sigue siendo importantísimo incluso en Europa están reabriendo plantas eléctricas a carbón no están regresando ni siquiera al petróleo están regresando al carbón que aún mucho más contaminante lo que digo es que la crisis se va a tensar se va a ser mucho más difícil y nuestro petróleo va a ser cada vez más tentador entonces tenemos que protegerlo pero desarrollándolo y poniéndolo al servicio de nuestro pueblo y creo que la presión va a aumentar mire le voy a poner un ejemplo de ahí donde fue lo saqué no porque lo estoy viendo en el futuro veo del pasado sacó lecciones hacia el futuro en el año 72 73 hubo 73 hubo la crisis de la guerra árabe israelí en el medio oriente hubo un bloqueo de los países árabes al petróleo del mercado mundial pararon la venta de petróleo por cierto tiempo el precio del petróleo se disparó como de dos que tenía dos cincuenta barriles por barril de petróleo que había durado como 13 14 años deprimido ahí y por efecto de la guerra se disparó a 12 13 14 una crisis otra vez parecida no había gasolina precios altísimos inflación en todas partes del mundo en ese momento en Venezuela que teníamos todos estos recursos estaba el presidente Caldera pasando al presidente Carlos Andrés Pérez en el gobierno y el detalle que le digo es que por las investigaciones que he hecho en otros lados que se la pasa investigando el gobierno del presidente Nixon cuando vio esa crisis dijo si Venezuela no nos entrega el petróleo se lo quitamos hagamos planes militares para invadir Venezuela si no nos concede lo que le pedimos de ahí es donde estoy sacando esta alerta porque ya lo pensaron ya lo iban a hacer no es que se le ocurra un genio hoy lo tienen pensado esos planes están ahí en las gavetas y se renuevan y se refrescan cada rato Nixon pensó y discutió que hacemos con Venezuela si esta situación se pone más difícil y el gobierno venezolano no nos responde invadimos y le damos un golpe de estado y le quitamos el petróleo y se acabó esa es la actitud y eso es lo que digo que podría pasar ahora en esta super crisis que es más grande mucho más grande que la crisis del año 73 y el el la otra pregunta era que acciones podemos tener que podemos que tenemos que hacer nosotros prepararnos por todas las vías fortalecernos en la educación en la preparación de nuestros profesionales en la seguridad alimentaria en la independencia o autonomía si no es la independencia absoluta por lo menos garantizar nuestra seguridad alimentaria nuestra seguridad en la producción de medicinas nuestra con nuestro grupo de países aliados el núcleo duro que porque hemos sufrido juntos sabemos que no nos vamos a traicionar estoy hablando de Cuba de Nicaragua de Bolivia más allá de Siria que está sufriendo muchísimo y le están quitando el petróleo mire como Estados Unidos hoy son centenares de miles de barrilas de petróleo diario que extrae de Siria y los vende contra la voluntad de Siria porque los invadió es como si hubieran invadido el Zulia y el petróleo zuliano lo venden sin nuestro permiso que es parte de lo que a ellos se les ocurre y hacen la propuesta de una asociación o espacio económico internacional libre de medidas coercitivas presidente Maduro hace tiempo escribió una carta a jefes de estado nosotros hemos conversado con varios países Irán está de acuerdo muchos países están de acuerdo Rusia manifestó acuerdo con este de hace tiempo hoy casi estoy seguro que más que nunca en vista de las circunstancias que están sufriendo estarían de acuerdo pero no es 4 o 5 países sino son muchos más que dicen yo tengo derecho sin estar en ningún conflicto y sin siquiera tomar partido yo tengo derecho a comerciar legalmente alimentos medicinas préstamos bancos relaciones bancarias puertos aeropuertos que no me secuestren el aeropuerto el puerto cuando el avión cuando caen al aeropuerto que me le sirvan gasolina al avión cuando se paran en el aeropuerto que el barco puede llegar ahí y no me lo embarguen no me le quiten la carga este muchísimos países que están sufriendo amenazas y que no tocan hay una en términos diplomáticos hay una una palabra que se llama sobre cumplimiento que quiere decir sobre cumplimiento que todas las amenazas y las sanciones y las medidas coercitivas de Estados Unidos son tan grandes que y son tan confusas porque son como 500 y son regulaciones ABC con hechos por abogados muy enredados bien allí tienen el desarrollo de esta sesión ordinaria de la asamblea nacional extraordinaria exposición que realiza el embajador de la organización de las naciones unidas Samuel Moncada estaremos bien atentos al desarrollo de este punto único de la asamblea nacional gracias por acompañarnos a todos que realmente esa es la asamblea